que tal amigos que extraña forma de empezar este podcast me salió un gallo que tal amigos sean bienvenidos a este su podcast la cotorriza el episodio número 22 22 les gustó mucho el 21 que chido que bueno ya también están aprendiendo ya supieron que en tu canal está el segundo episodio de la semana ya salió el primer segundo episodio espero ya lo hayan escuchado, visto, suscríbanse al canal de Ricardo el segundo episodio de la semana es el anecdotario sale todos los domingos a las 8 o a la hora que a Jerry se le inflamen los huevos bueno sean bienvenidos a una no, el domingo a las 8 está bien si, me parece está bien con eso Jerry está bueno está bueno para el que si quiere desvelar el domingo antes de empezar la semana o el que quiera arrancar la semana exacto de poca madre pero pues bueno gracias por estar aquí amigos si, muchas gracias otra vez este, ya saben siempre denle like compartan comenten el like es muy importante su manita arriba activen la campanita denle subscribe como que cada 5 se los tenemos que recordar porque ya les empieza a dar huevo otra vez y de hecho se empiezan a revelar se ponen como de te doy el like si se me antoja culero no eh tú nomás hazme reír hasta que Ricardo así me manda un beso en la panela si si pero si este hoy tuvimos un tema muy interesante para ahora si hay que decirlo porque siempre se nos olvida ya no sale el gráfico el anecdotario el anecdotario ahí está si se puso muy bueno muy buenas historias fue tu peor experiencia en una fiesta infantil así es nos llegó un poquito de todo nos llegaron eh anécdotas siendo niños siendo papás siendo lo más cagado wey es que llegaron un chingo de que el payaso se puso hasta el ano pero o llegó hasta el ano pero un chingo o sea un chingo eh va a haber toda una sección de payasos borrachos eres payaso digamos que en primer lugar cobras 3 mil valos por una fiesta tienes que tienes que tratar es que con 45 hijos de su puta madre de juego los 45 hay una bandita de 10 hombrecitos traen la pinche hiperactividad hasta arriba vas a chingar al payaso ese pinche es un pinche es real es un nariz señor si el hijo está como puta 3 mil valos luego está hasta al niño mamón que por alguna razón a pesar de tener de tener 6 años es como todo juzgón pues que estudiaste pinche niño mamón tiene te pareces a mi chofer hijo de tu puta madre te voy a hacer un globo pero de espada hijo de la chica y pues obviamente pues al payaso para soportar si yo fuera el payaso si veo tequila y digo no mames chingue su madre llevo mi pachita de absinthe a la verga aparte imagínate hoy por hoy hoy por hoy porque le entretendría a un niño que le hagas un puto globo de chihuahua si tiene un ipad tengo una aplicación de eso si ya tienen acceso a todo antes si te sorprendía como el truco de un mago en una fiesta pero ahorita los niños tienen un ipad de los tres y si quieren pueden ver un video de David Copperfield vi un tutorial de cómo hacer ese globo pinche niño mamón ahí con el mago así como ah David Copperfield es más verga si pero este güey te cobró dos mil varos pendejo lo agarraste en las entradas de abastos viene de huehuetoca manejando hasta tu pinche casa hasta crees que va a hacer trucos como David Copperfield pobre pendejo en la micro ya vestido de payasos es que eso es lo más cagado chancy ya les ha tocado verlo pero es normal ver a payasos en la calle porque salen de su casa ya maquillados ya sea en el micro en un taxi en el metrobús en lo que sea que se muevan es normal ver de repente a un payaso bien casual así sentado esperando el camión esa es la cosa más bizarra yo de chavito siempre que llevaban payasos a fiestas que me invitaran era como puta jamás es un buen show nunca ha habido que verga estaba el payaso solo estás esperando a que se calle ese pendejo para empezar a darle la madre a la piñata ya te empudas y empiezas a darle la madre al payaso pinche palazo en los huevos y por eso pues tanta anécdota de payasos pedos el único payaso cagado es chuponcito no mames ese güey Ricardo y yo podemos estar dos horas y me va riendo en un puto video de chuponcito ya hasta la fecha de acordarme me da risa el que le dice que va a ser un angelito porque tiran confeti en todo el set y entonces tú piensas que va a ser un angelito como de nieve y se pone pague nuestro que estás en el cielo y luego la Wander le avienta confeti en el hocico y le dice ay Wander luego porque se rompen en el hocico si nos estás viendo chuponcito eres la verga llamamos ojalá vengas chuponcito al podcast taguenlo así como seguro se llama como arroba chuponcito oficial el verdadero tv así son como que los artistas viejos así son aparte te metes y tiene cosas como no tengo facebook no aceptes imitaciones soy el verdadero chuponcito ok señor chuponcito si si díganle chuponcito estaría increíble traerlo al programa es que el si se presta más a fraudes imagínate que le hablas a un falso chuponcito pues obvio exacto está fácil mandas a hacer el traje te maquillas igual pero la puta gracia la tienes de la verga híjole y habla así llega familia Godínez no mami eres chuponcito si me dijeron que aquí era una fiesta tienes el anticipo ¿quién es el pendejo que cumple años hoy? a ver eres tu hijo de tu puta madre pero si chuponcito se presta a fraude ay no mames no mames ay que mamás es que algún día lo vea o se va a super empotar se va a empotar perdón perdón aparte lo imitamos de la verga entonces no hay forma de que la gente sepa eso es lo bueno ay lo imitamos bueno vámonos de lleno les decimos un chingo de payasos que se pusieron hasta el ano vamos a leer mira a mi me gustaría empezar con una que me dio mucha risa porque es con personajes muy contemporáneos involucrados en esta fiesta parece que no me puso si no no es me pone Alan Medinar hola yo trabajé muchos años en shows infantiles botarguero y animador de todo un poco y una ocasión estaba yendo de antorcha humana de los cuatro fantásticos el show fue en un Burger King y había poco espacio durante el show desde ahí ya empieza fantástico desde que llegas ya los de la caja ya te ven empotados tantas mesas necesitas para qué tanta servilleta cuando no avisas que vas a querer hacer tu fiesta y solo llegan nueve mamás con camionetas y dicen aquí oiga señora pero eso ya es fiesta no pero vinimos nosotras que el payaso lo invitamos aparte nos lo encontramos aquí antorcha humana yo le dije te invito te hago tu combo grande yo te lo invito él dijo llamas a mi le dije si te llamo ven pero si ya empezó fantástica antorcha humana de los cuatro en un Burger King imagínate el pobre cabrón le marcan por teléfono si si 3000 varos antorcha humana igualito si dirección por favor Burger King ok el de insurgentes ok ahí es el punto de reunión ahí es la fiesta ok ahí es el punto de reunión si no desde ahí desde ahí ya todo entonces pone y había poco espacio durante el show había una coreografía de peleas con el villano y la mamada con el villano y la mamada como en todos los shows infantiles pero en mi grupo estaba el típico vato farol que quería acogerse a todas las viejas de ahí y como estaba pendejeando no ensayó el wey durante el show había una parte en la que me tenía que pelear con el doctor doom pero el pendejo no sabía cómo iba la pelea el caso es que estaba a medio metro de los niños y el pendejo me da un rodillazo en la nariz y me rompe el tabique inmediatamente la boca se me llena de sangre y solo alcancé a ver la cara del papá de la fiesta diciendo ya valió bien empezó a caer todo el mole corrí al baño en chinga para poder escupir la sangre terminé en el hospital y con una hamburguesa gratis cabe mencionar que llegamos al hospital y en lo que me valoraba el doctor mi jefe se burlaba del pedo y me tomaba fotos y videos obviamente el jefe de haber estado para que vean las peleas son reales no hay nada de que no se pegan no esto es como ver la pelea en serio esto no es como en las luchas aquí vean en el caso de adeveras miren linterna verde corre el riesgo de morir en cada función en chamaquitas para que le depositen bien y al pobre le dio su whopper no mames no mames es que que tu día de por si tenga que empezar yéndote vestido de una torcha humana a un burger king y acabé con el tabi que rota en un hospital siendo sinceros seguro iba de una torcha humana pero su cuerpo era como el flan humano jamás he visto ni a uno solo ni a un solo como animador de fiesta vestido espero que se parezca en lo absoluto al superhéroe nunca viste el video del spiderman que quiero dar una maravita se mete un perro y ahí se queda como araña fumigada es una maravilla no hombre búsquelo top 10 del internet vamos a poner aquí Jerry chingada verga verdad Jerry aquí lo vamos a poner top 10 del internet de toda la historia da una vuelta spiderman la mamá al principio se queda así y nada más lo mueve así spidey spidey es una maravilla ese pinche sí güey una joya todo mal pero sí nunca se parecen a lo que se supone que se tiene que parecer no pues claro que no alguna vez yo una vez alguna vez yo una vez que tal dije pero una vez fui a la fiesta de un amigo y supuestamente iba a estar Hulk te lo juro que el güey se parecía mucho más a los marcianitos de Toy Story estaba igual pero a ver ¿qué traes una por ahí? imagínate esos pobres cabrones ¿cuánto que ya te así ya volando vas a cobrar seis mil baros? tienes que repartirlo entre Hulk en Llamas a mí porque además mezclan universos Batman el santo la mujer maravilla y Lola la trailera y a esos seis les da su tajada a un güey que es su jefe entonces se llevan trescientos baros trescientos baros su puto maquillaje el vestido que te hayan pintado de verde y estés con papel se lo man la máscara de Fomi güey un niño cagabado no eres el real ¿verdad? sí porque Hulk es bien prieto sí Hulk se la vive yendo a fiestas en Coacalco güey mire cuando no está activo en los Avengers Hulk llegó en un Datsun qué mamada pobres cabrones pinche Hulk no mames tú a tus fiestas llegaste a llevar algún no creo que no me daba mucha pena pero nunca fue un personaje de nada en mis fiestas no yo de niño tuve a Barney cuando me preguntaban yo decía no las bichas mamadas desde muy chiquito sentía mucha empatía por ellos me daba lástima yo ya lo siento ahora que me contratan para fiestas así como de repente mamadoras que estoy yo ahí no pudiendo evitar que sí soy ese Hulk así de estando en una sala en las lomas desde chiquito me daban mucha lástima entonces yo pedía más como piñatas chidas el boliche o sea como de actividad en mi casa mi abuela y mi mamá hacían fiestas bien chidas entonces me hacían tres o cuatro piñatas y me hacían palomitas de dulces así de colores yo siempre tuve fiestas muy chidas sí las mías eran padres papá mamá si me están viendo perdón por los primeros 21 episodios pero gracias muy bueno me hicieron fiestas o sea sabes como ni siquiera como de que le metieran mucha lana sino eran muy ingeniosos le dedicaban tiempo alguna vez me acuerdo que me hicieron una fiesta que era como guerra de cochinadas fueron a conseguir tomates podridos caca le decían a la muchacha marino jales no jales que es la fiesta de ricardito de cochinadas pues literalmente se trataba pues eran como una guerra de todos este pues este ensuciarse y pues era una guerra de cochinadas y hasta la fecha un chingo este hueá bien pinche raro pidía de navidad sabritones sus fiestas eran de cochinadas de si caca y vómito no man pinche loco de sicario wow y tu papá vestido de escobar bienvenidos la piñata con AK46 les entregaba azúcar en forma de grapa de coca ahí estaba tú la piñata la piñata de un agente del interpol chicas a tu verga no mames ahora ya quiero tener una fiesta de sicario que maravilla como el papá que en el Halloween del temblor llevó a su niña vestida de de la que se dice que se murió güey te acuerdas la del Rebsamen de Fríasofía güey la disfrazó de Fríasofía hijo de puta ay güey como también no sé si vieron que una niña se volvió a ver en internet tuvo su fiesta de la yuoki que verga cuando tu hijo llega y te dice la yuoki estás como tú güey de cochinadas pero todos se acuerdan de esa fiesta oye la mamá mejor nos hubiera salido puto ahí estaba Barney ahí estaba Barney y de ahí en fuera siempre fui yo pedía Barbies güey a mi primer Santa Claus le pedí una Barbie ¿cómo crees? pues que yo iba a jugar con mis primas güey y era divertidísimo jugar a las Barbies entonces yo veía yo veía el super de Barbie y decía está verguísima pinche Max tiene una metralleta güey y la Barbie tenía un super tenía un mini cooper güey estaba de juego tenía unas tetos viendo tu Barbie ya salió una nueva papá oye Faye si ya tienes la Barbie chaqueta sí güey entonces yo le pedí Barbie a Santa Claus no me la trajo nunca no sí güey pero me encantaba ir a jugar con mis primas a las Barbies era de juego y entonces cuando te prestaban una Barbie sí me prestaban un hijo te tocaba la chafa ¿no? la que se llamaba tú estás en la morena la que se llamaba Brittany y ya estaba desnuda Brittany con pinche pelo ya todo enredado la que solo trae un calzón sí las tetas son puntiagoras vamos a leer unas cuantas más aquí traigo una yo porque de verdad nos llegaron un chingo muy buenas este fue un gran anecdotario dice este no me pidió anónimo para no cagarla David Ernesto Sa estaba en primaria y me habían invitado a la fiesta de un niño que vivía por la colonia de mi abuela la fiesta era un salón con alberca la fiesta empezó bien pero a mitad de ella un niño más grande que yo me empezó a molestar mi mamá iba a eruptar perdón o sea su mamá iba a eruptar su mamá iba a eruptar su mamá iba a eruptar pero no pero no eruptó mi mamá iba a eruptar pero no eruptó mi mamá de su mesa lo vio y dijo que me defendiera o que me daría una chinga que me daría una chinga llegando a mi casa en una de esas el niño intenta hacerme calzón chino y que lo logra me lastimó mi bello traserito y mi hermoso escroto de niño de primaria después de hacerme calzón chino caigo al piso y vi una piedra me levanto y envergado y con la piedra le metí un santo vergazo en el diente no mames en lo que se agarraba la boca y cerraba los ojos del dolor lo empujé a la alberca y una niña que estaba ahí vio que había sangre en la alberca acto siguiente la niña se volvió un aspersor de vómito y guacareó toda la alberca no mames y llega un tiranosaurio rex como bien saben el vómito atrae tiranosaurios y llega el traserito y que me hace calzón chino y me desprende completamente el escroto pero fue entonces cuando yo le hablé a King Kong porque yo ya sabía y King Kong le pegó a él con una piedra no y le dije oye Hulk ahorita que estás por Popotla vente para acá para meter una verguisa este chamaco si fue verdad lo de la piedra me pareció demasiado ya lo de la vomitada pero que lo de la piedra lo de la piedra en el hocico pasarle un calzón chino a una pedrada y sabes que es lo mejor que la persona que reciba la pedrada si se la merecía es muy de pasadizo de verga porque haces un puto calzón chino porque chingabas a otro niño wey o sea eso es lo que está cabrón llegan a la fiesta y esa es como como su decisión de como me la voy a pasar bien hoy uy ese pendejo ese pendejo le voy a estar chingando todo el día le voy a hacer calzón chino porque acepta ser buleado a mi mi papá desde un principio me dijo si alguien te chinga te paga si le metes un vergazo en el hocico a mi también dos o tres veces me lo fueron a hacer pinche vergazo en el hocico wey mi mamá fue a hablar mi papá dijo hiciste bien a chingada su madre no vuelve a pasar wey si al pasadito de verga te paras vergazo en el hocico aunque te meta otros tres tú ya le metiste un vergazo en el hocico chingada su madre si me rompieron mi madre después en secundaria pero en primaria imponías wey chingada su madre mira incluso si te parten tu madre se la piensan dos veces porque de menos saben que eres resistente si exacto o sea que no te vas a dejar muy bien muy bien por ti que si hay niños si hay niños que te dan unas ganas de romperle su madre de lo pendejos que son wey como el video que platicábamos hace rato de como están peleando los otakus no mames wey si dan ganas de romper los otakus que se pelean literal con poderes que han visto en el anime así como hay un chinchón y la hacían así si dije no mames que te rompan tu madre por favor de verdad que llegue alguien ahí a la plaza de la tecnología y les chingue el celular que oso wey o sea imagínate que tú eres la mamá y ese es tu hijo invitó a su amigo a la casa y los veis que están ahí a sus no crean que estamos hablando de unos niños de 14 a sus pinches 28 los pinches 28 y están ahí cuando seguro la mamá va al café con sus amigas y hablan de que tiene nietos de que otro wey embarazó una vieja y el tuyo quiso ah un nuevo poder no mames que horror tú tienes nietos no pero mi hijo ya tiene tiene alexodia pero de edición limitada es casi un hijo es como un nieto estoy tan orgullosa de él se aprendió un nuevo poder aquí dice otra dice ajá andreab.mesa creo que cuando fue el cumpleaños de una prima ah estos son de los que nos vamos a burlar ah ok si es que guardamos un compad chequen esas anécdotas para que de verdad si pues ya no lo hagan porque nos llegan tantas anécdotas que gracias que chido si está muy bueno pero si piensen que su anécdota esté buena que esté cagada porque luego pierden foco anécdotas muy bien escritas este con una historia cabrona muy bien redactadas porque nos llenamos de otras 500 que nada más nos ponen así como de una vez me tropecé en la escuela anónimo no te pases de mierda una vez llegué y el payaso me dijo hey tú niño quieres un globo y me lo gané anónimo anónimo globo me lo metí por el culo el globo dice creo que cuando fue el cumpleaños de una prima si nos vamos a burlar de ella no le pondremos si hay que vipearlo porque nos estamos burlando resulta que fue en casa de una de las primas y tiene una puerta de cristal en eso que juegas y corres yo estaba en el jardín y veo venir a su amiga corriendo en chinga chocar contra el ventanal jejeje no te pases de verga si ese fue toda la anécdota una vez en una fiesta había hot dogs estuve pregunte y pregunte por la catsup y nunca me la dieron de esas nos llegan un chingo entonces pues intenten tener un poco de autocrítica decir a ver está cagada mi anécdota la mando porque luego por la y de verdad les agradecemos como la emoción de querer salir en el programa pero créanme que no van a salir con anécdotas de se pegó y le hizo un chipote bueno ahorita ya salió pero para burlar pero no quieren salir de esta manera a ver esta buena esto sucedió en una fiesta de mi primo contrataron un payaso para obviamente entretener a los morros el payaso llegó super pedo los niños obviamente no sabían que pedo con el payaso mi tío amablemente le pidió que se retirara el payaso no accedió y se puso al pedo con mi tío que mierda con los payasos al final el payaso le da un putazo a mi tío y se armó la rebambaramba papá la rebambaramba papá no mames jajaja saludos cotorros pero ya no nos cuentas en que acabó wey ay todo pinches mal sus pinches anécdotas es que mira también hubo hubo algunas que separé nada más para hacer énfasis en el hecho de que pasó un chingo con payasos si o sea hay unas particularmente buenas y otras nada para que para que vieran lo común que está este pedo es que los payasos pobres payasos a ponerse hasta el pito a todos lados y de vergasos van a haber más miren ahorita su pinche vida de la verga es que si hay un día en el que tiene que reventar todo o sea te deja tu vieja no llegas a la fiestecita te deja tu vieja por un mago wey por otra profesión te deja por el wey que se va vestido del capitán americano el mago de la media barba te deja chuponcito era tu mejor amigo pero se hizo famoso y ya no te habla ya no te contesta los whats sacas tu puto globo para empezar la vista está todo tieso wey está sople y sople y te estás desmayando como fumas un chingo ya no alcanzas a manipularlo tu puto maquillaje ya te arde los ojos ese día se te acabó tu maquillaje blanco y te tuviste que poner crema al pura la cara nada más de pasaje ya se gastó la mitad tuve que poner gis con agua y le causó y le causó una alergia la pinche nariz no lo deja respirar está haciendo un globo llevándoselo la verga se tropezó en el microbus por los pinches zapatotes intentándose bajar y se dio un verga la gente obviamente se cagó de risa porque el verga se lo dio un payaso obviamente llegas directo a quien es el puto carlitos este de la fiesta quien es el pendejo a ver pendejo de que quieres tu puto globo te voy a hacer un pito mira aquí está para que se lo metes a tu mamá por el culo dile que no me pagó mi anticipo ay wey a ver y sepas que un puto sándwich a tu no es bueno para una fiesta infantil sabe de la verga carlitos a ver aquí traigo otro me lo pone sergio guión bajo emily o era cumpleaños de un primo en ese entonces teníamos como 7 años aprox en eso llegó el payaso y comenzó su show pero todo valió madre porque estaba super pedo otra de payaso pedo les digo obvio nosotros los niños no nos dimos cuenta hasta que uno de mis tíos lo empezó a sacar pues si un poco agresivo jaja pero el payaso emputado tiró la mesa del pastel y las charolas de comida jaja fue muy cagado porque la comida le cayó a una parte de los niños que estaban sentados enfrente obvio que retearon al payaso pero su asistente ya tenía encendido el bocho y logró escapar siempre salió el bocho saludos perros no payaso ya soy fan de los payasos es que de por si el público de los niños es el más difícil imagínate que tú hicieras eso en un show que te contratan para ir a dar un show privado a una empresa ya tienes encendido el coche exacto ya estás hablando como güey le voy a meter la madre al dueño de la empresa ya prepárate el coche le voy a aventar la comida a los de recursos humanos y nos vamos no mames esto es que ya son muy extremos los payasos hay que preguntar cuánto cobra un payaso nada más para saber si tiene razón para imputarse pues supongo que depende chuponcito va a cobrar un puta vergal pero chuponcito ya no va a tu pero es que fíjate que es muy curioso si hay algún payaso que nos escuche aquí corríjame si estoy mal pero tengo entendido que tienen un show para adultos y un show para niños entonces si eres payaso te sabes los dos shows así como puedes ir a como los niños el primero te denme unas llaves y luego también está el payaso que llega y es como entonces estoy violando a las señoras porque aparte hay unos payasos que se pasan siguiendo dinámica cato de puchas todos los días todos los días ahora sí que el beso del payaso venga por la música siempre se llaman así como diminutivo de algo pendejo lapicito gomita estuchito chuponcito mamilita siempre son muchos nombres de la verga horrible por qué no te llamas bruno el payaso wey son súper cierto soy bruno el payaso a la verga el payaso ¿cómo te llamas? o el joel el payaso Joel el payaso ¿por qué verga me tengo que llamar tamborín wey parece que cada vez hay nombres que puedes usar menos wey platanito va por el otro ¿cómo se llama? chayotito si si hay un punto en el que ya nada más están improvisando estaría chido el payaso Joel el payaso Joel el show del payaso Joel yo si contrataría al payaso Joel ay a ver aquí traigo otra esta fue de las de las mejores que me encontré es una joya me lo pone Alejo Zuka ok buenos días cotorros fue en la fiesta de 10 años de una amiga en la primaria mi mejor amigo y yo siempre tuvimos la fama de ser la mierda y casi no nos invitaban a las fiestas esta niña era la típica niña machorra que jugaba con nosotros futbol y luchas y por eso nos invitaron a su festejo para empezar durante el show del mago me cagó una paloma de las que sacó durante el truco del sombrero miren nos está visitando aquí en el set ay Cleto la influencer pero no lo supo cargar no lo supo cargar es Lobotzki vengase Cletito ven vengase vengase Cletito nos visita Cleto el influencer aquí en el set de la cotorrisa ay pobrecito ¿cómo lo haces de pedo? ¿por qué lo haces de pedo? ¿qué te dice mamón? ¿qué te dice mamón? todos ahorita en su coche todos ahorita en su coche en viaducto como ¿qué virga está pasando en la cotorrisa? van a hablar de se me hace que lo pisó a la de aribe ¿por qué estás enojado Cleto? a ver volvemos a hacer un poco de ASMR volvemos a hacer un poco de ASMR mira vamos a acercar el micrófono ay ahora ya no respira andas de mamón ¿verdad Cleto? anda mamón anda mamón pues ya saben los perros influencer no son fáciles sí como ya tienen más followers que Ricardo fíjate que no anda lejos no anda lejos el cabrón es lo peor de todo síganlo arroba Cleto el influencer los mejores memes de perros y no hacer su comercial muy rápido bueno te voy a depositar en el piso para que no chiques para que no se ponga ahí de nena es que ya está muy consentido también que les digo perro influencer en fin perdón pero aparece que gritó no lloró fue como ¡ay! sí le voy a decirlo así no ladran ya ya está a dos de hablar en fin esta niña era la típica que jugaba ya tal y tal me cagó una paloma de la que sacó durante el truco del sombrero pero no fue lo peor la familia de mi amiga tenía muchos animales de mascotas tenían iguanas tortugas hámsters conejos y perros esas casas siempre me han dado asco güey pues obviamente siempre huele gente que tiene tanto pinche animal es como si siempre huele culero siempre la que tiene tanto animal es rara jamás exacto jamás va a haber una casa que ¡ay! mira qué curioso que huele rico y tiene cocodrilos no, no a menos que es un pinche multimillonario bueno sí si tienes un rancho de 4 hectáreas normalmente esas casas siempre viven con el tío con la abuela güey 17 animales eso es lo que no comprendo güey es como no mames ya hay otros 9 familiares tuyos que no tendrían por qué vivir en tu casa que están viviendo aquí y encima quieres tener 9 hámsters 4 conejos 3 perros qué horror güey pero en fin iguanas tortugas hámsters conejos y perros todo estaba muy bien durante la fiesta solamente el problema de mi cabeza y mi pantalón lleno de caca de paloma ah yo entendí que le había cagado el truco con la paloma la paloma del truco le cagó encima pero después de la torta así le decimos al panqué en colombia y por el panqué se refiere al pastel empezamos a jugar con algunos de los animales que tenían en la casa mi amigo y yo estábamos jugando quieto quieto ya se caliente se está cogiendo a mi novia me dijo ah me lastimaste me la voy a coger literal literal se fue oye cleto si no fue badere pendejo deja que nos caches lobo haciendo hasta más ruido para que voltes a ver eres insaciable así que nunca habías experimentado algo así en tu vida nunca había escogido con alguien sin huevos así que andabas insatisfecha me lo imaginaba bueno regresando a la anécdota segunda intervención de cleto cleto estás tropezando esta grabación de hecho la mayoría de las grabaciones lo acabamos encerrando por este tipo de cosas pinche loco ahora también mira también ella por lo que puedes ver también ella se está ligando a cleto y anda haciéndole ahí con el juguetito mira es que uno se ocupa uno se pone a trabajar es lobo ya no me toca como antes en fin pero después de la torta así le decimos al panqué en Colombia pastel empezamos a jugar con algunos de los animales que tenían en la casa mi amigo y yo estábamos jugando con un conejo acariciándolo y cargándolo pero a la mamá de nuestra amiga no le gustaba que tocáramos mucho los animales cuando se nos acercó a pedirnos que soltáramos al conejo a mí se me ocurrió decirle que lo íbamos a secuestrar no mames así que me puso a correr con el conejo cargado apoyado sobre mi pecho así que me puse a correr con el conejo cargado apoyado sobre mi pecho el piso tenía tierra suelta y pum que me caigo de jeta sobre el conejo todo el mundo vio mi caída y empezaron a gritar asesino cuando me levanté vi que al pobre conejo se le habían salido los ojos no chinga tu madre empecé a llorar y todos los demás niños igual fue horrible un saludo desde Colombia cuando un show en Bogotá no mames nunca contigo nunca no mames imagínate así estaba señora se lo juro por Dios imagínate o sea sabes cuando rompes como un jarrón e intentas como rápido juntarlo a ver los ojos exacto eso fue lo primero que seguro intentó intentar meterle los ojos todavía ves todavía ves ya Vox Money ya qué horror no mames aparte todos gritándole asesino así estaba señora qué traumante no mames me trapecé yo incluso dije ah qué padre que adoptaron un conejito con los ojos de fuera ahora también qué clase de niño era este cabrón que estaba jugando a secuestrar a los animales Colombia vamos a jugar a que transporta cocaína todo el momento le metí unas bolsas al conejo que ya se pasaba por un detector de metales saludos a todos los que nos escuchan en Colombia aquí a ellos también esperemos pronto podamos dar un show por allá a ver dice rod-boy-666 suena que en Instagram tiene videos de necrofilia dice la peor experiencia que he tenido en una fiesta infantil fue en la fiesta de una sobrina y como en casi todas las fiestas infantiles contrataron a un payaso claro y el payaso llevaba más gente que le ponía la música y le ayudaba etcétera total entre la gente que llevaba el payaso unas 4 o 5 había una morra súper bonita y se veía de miedad así que decidí hablarle me acerqué a ella la saludé y comenzamos a platicar nos fuimos a una parte del salón en la cual había pasto nos sentamos y continuamos platicando total una cosa llevó a la otra y nos terminamos besando las cosas se pusieron calientes y nos metimos al baño de hombres para esto los baños de ese salón eran como de centro comercial o sea eran cubículos la morra y yo estábamos cogiendo en el último cubículo del baño y en eso escuchamos como que alguien abre el baño y se acerca caminando a él ah se cortó es que me la pusiste en dos ¿no? ah si en lo que estábamos para nuestra mala suerte andábamos tan calientes que no cerramos bien la puerta y el güey la abrió creyendo que no había nadie y no mames la sorpresa fue que el güey que nos abrió la puerta del payaso y la morra era su hija regañándolo vestido de gomín cuando entró nos vio todavía puedes dialogar con como le pusiste al otro Pablo el payaso el joel el payaso pero si pizarren disculpa y para mi acto final ay dice cuando entró nos vio y le empezó a gritar a la morra eres una puta como se te ocurre hacer esto aquí que te pasa porque no respetas solo estaba como pendejo todo espantado y sacado de pedo total encontré la forma de salir del cubículo me abroché mi cinturón me puse mi playera y solo le dije perdón señor payaso y salí corriendo al final el payaso llegó a la parte del salón donde estaban todos los invitados agarró sus cosas y se fue imagínate qué tal estuvo la fiesta de victorcito no mames le cogí a la hija de camorrín camorrazo camorrín camorrazo volvemos a lo mismo del pobre puto payaso tú lo ves llegar con staff de 5 y 10 mira pero es su familia es la esposa dos hijos y las hijas se la cogieron en una fiesta no mames el novio se va a querer putear al papá de la siguiente fiesta no mames el pobre asiente su acto no terminamos nos vamos a las quesadillas ay no mames los payasos deben tener las mejores anécdotas de toda la fiesta si algún payaso nos está viendo perdón por reírnos tanto seguro hay payasos que les va a chido no mames qué río no mames ahora sí que nosotros también hemos pasado por eso amigos payasos a mí me ha tocado estar en esta palapa recibiendo gelazos tenedorazos cucharazos ay no no mames que se cojan a tu hija trice crumb no no pinche globo lo voy a abrir y lo metes rápido le hace le hace su pito una espada no te voy a meter el globo y lo inflo ya adentro con la madrecita esta con la que le he ido rápido truco de payaso la pinche hija maquillada ay no mames no sabes los payasos como cogen no traen unos trucos ay no mames es que risa los pinches payasos qué joya no mames a ver yo aquí traigo otra pone estábamos en la fiesta de 5 años de una de mis primitas y mis tíos contrataron a un mago para entretener a los niños hemos contratado varias veces a esta persona y por eso sabíamos que tiene varios trucos de magia que involucran fuego y por eso mi tía le pidió que por favor limitara esto por seguridad de los niños iniciado el show el cuate empieza su rutina y a la mitad empieza a hacer un truco que involucraba fuego le valeo verga no conforme para mi primer truco voy a incendiar a un niño a ver el peruano el amigo de intercambio Kevin Matías no conforme llama del público a un niño para que lo asistiera mi tía en putadisimal empieza a hacer señas para que no lo hiciera a lo que el hombre no hizo caso y siguió con el truco el cual consistía en poner un trocito de papel con un líquido y pasarle el papel al niño y demostrar que a pesar de estar en llamas el niño no se quemaba se supone que para esto pasara el asistente del mago el niño no se quemaba échenle ganas a la redacción de nuevo como siempre se supone que para esto pasara el asistente del mago le debía poner una crema especial al niño o a la persona para que no se quemara de lejos vi como el niño que llamó se negó a ponerse la crema y cuando volteó para recibir fuego no conforme llama del público que pido no mames no no todo mal si para que mara de lejos vi como el niño se llamó se negó a ponerse la crema y cuando volteó para recibir la bolita de papel el niño claramente se quemó las manos aventando las bolitas de papel hacia la mesa con los regalos se quemó la mesa con los regalos y parte de las cortinas de la sala de mi tía la fiesta terminó conmigo y mis otros primos cagados de risa mi tía cagoteando al mago y los papás del niño cagoteando a mi tía pura diversión no mames que joya aparte el pendejo del mago yo le dije que se pusiera el gel él dijo que no quería al niño de 7 años yo le dije que se pusiera el gel y él no quiso yo asumí ah conoce el truco él se sabe es que por ejemplo yo no me pongo el gel yo ya me lo sé pero ah lo vas a revirar ok vas a ser el de que lo pasas a un sipo ah mira che morrito este morrito es cabrón órale pues vas no te pongas el gel hablando de videos hay un video también que me reí 7 putas horas de un mago que agarra un chavito por un truco y le empieza a mover la jeta de tal forma que el niño se va a la verga lo llegaste a ver que lo sabía lo empieza a zarandear así pinche niño pero en qué está pasando y se va a la verga ese también ese también lo vamos a poner aquí para que lo vean a mí los que me dan risa son los los magos de Monterrey esos son tú no sé si los has llegado a ver en la macro plaza son manchados y en ese truco me voy a coger a mi mamá mamá puedes enseñar tu tu wifi para que vean que eres mi mamá la mamá con los niños así de hecho el video que tú decías según yo era de Monterrey o chance yo estoy pensando en otro porque es un mago aparte es como de los ochentas no lo he visto ay pero no qué joya de historias este tú todavía traes otra por aquí son todas las que tenía creo que ya son todas amigos muy buenas historias payasos poniéndose pedos no manches qué joya hasta se me antojó ir a una fiesta infantil nada más a verlo no mames hay que contratar a un payaso en la contorrisa estábamos pensando tanto en este pedo de las fiestas no sé si les debería decir que nos reímos de esto pero es que no sé si han visto un video de unos inflables en San Luis en San Luis en San Luis y llega como una ventisca y se lleva volando se lleva volando los inflables con todo los niños adentro lo que hicimos imagínate el pendejo que cuida que está al lado del motor pendejeando en Tinder ay Jerry si hay que poner por favor este video hay que poner también su video Jerry tiene mucha chamba se lo va a poner aquí videos pero más del pendejo que de los inflables otro güey debe haber llegado hoy ¿lo aseguro? no con el gordito con el gordito la almamos pero huele el puto inflable hay un túnel porque que atraviesa el inflable del inflable más grande y justo ves que se mete un niño al túnel del inflable antes de que empiece a volar el pinche inflable aparte yo no sé por qué no nos gustan los inflables debe de ser una súper tragedia ese video afortunadamente el video es de tan baja calidad que no se ve la tragedia no mames que uno de los niños murió ya no está nada chistoso no lo vean nada chistoso no se rían no está chistoso no da risa que tres inflables con niños salgan volando por el aire no da risa se metió en el túnel no sabe qué pedo escúcheles madre y caen insurgentes sale así te toca Joel no mames donde dejé mis tenis me va a cagar mi mamá ay no mames no mames se murió un niño no mames si no sabíamos una disculpa mira vamos a suponer que el niño se murió por la impresión de haber visto eso ándale era de los que no se quería subir ay no todo mal pero aparte siempre está siempre está la tía que te dice te lo dije a eso no se sube a mí me mamaban los inflables yo era de los pasaditos de merga a mí me encantaban que jugaban a sabes este inflable clásico el que hay en todos lados que es como resbaladilla de los dos lados y yo jugaba los que están hasta arriba son los que tienen que empujar a los demás para abajo el rey del inflable pero no mames imagínate el que está agarrado hasta arriba cuando vas 15 metros en el aire por San Luis Potosí no mames no esta parte la pedí yo que locura no ya me bajo oye van en el aire así no mames hay piñatas ay no mames no pero si los inflables no se porque me gustan olean a ano el inflable olea asqueroso veías las putas patas de los niños huele a sudor siempre están calientes siempre está el pinche niño que huele a cagada nunca se vaya que a la mamá le vale verga el niño lo está viendo con coma penas del video no lo había visto antes pero se está cagando de grito siempre hay un chavito en el grupo de niños de fiestas que se ve que su mamá nunca lo quiso tener ahí está todo despeinado güey con camisas chiquititas huele a caca el casetín está duro duro ya como zapato ay no mames tiene mocos aquí pegados ya así acartonados es que apenas ahorita que dijiste lo de niño lleno de caca me acordé que todavía todavía queda uno exacto necesitamos tener aunque sea una una de caca historia de caca como no déjame la busca aquí rápido nunca te tocó el típico chavito que estaba lleno de putos mocos siempre en la nariz güey ay no es que hay varias perdón todavía no no vendí varias pero sí ese chamaquito lo he visto varias veces hay una historia de ese chamaquito aquí pero así de las peores que has escuchado en toda tu vida del típico chamaquito de mocos otra de un payaso que se agarra a vergasos este otra de un payaso ay híjole ya bueno lo vamos a poner para algún extra pero se los voy a resumir más bien lo que dice el niño es que este que se fue a una fiesta y que estaba jugando todo muy bien y que de repente pues en algún esfuerzo en los juegos como que se da cuenta así como ay como que me pesa el pantalón ¿no? ¿qué es eso? porque como que a esa edad a mí no me ha pasado pero por lo que lo están contando así o sea siento que no se dan cuenta que se cagaron hasta que lo sienten sí exacto como que no hay no hay un momento ahí en el que digas en el que te tomes el momento de estar en el en el trampolín ¿no? así si no solo te cagas de repente el niño se caga y justo lo que contaba es que el güey se cagó pero o sea feo feo y entonces nada más este pues él olió la caca sintió y estaba todo manchado adentro del juego y que entonces se intentó ir a ir a encontrar refugio en una como que era como de estas como feriecitas y que había una casita una cosa así fue encontró refugio se fue al baño pero era tanto lo que se estaba cagando y lo mal que se sentía güey que por todos lados había ya un pues pistas ya sea por olor o por manchas de caca de que se le escurría el pantalón no mames que llevaban hasta el baño y entonces él estaba en el baño hasta que lo encontró su mamá y se lo llevaron y pues imagínate ya no quieres volver a ver a nadie de tu salón que horror cuando eres el niño que se cagó en los juegos y cagó todo el camino hasta el baño a ninguna edad no no es la cosa más humillante que te puede pasar en tu vida nunca te cagaste en público alguna vez me pasó con unos amigos de la prepa que nos pusimos una pedota puros hombres éramos ocho en casa de un amigo y pedimos pedimos un chingo de pizzas y compramos oso negro como no dijimos vamos a poner una peda de oso negro y nos lo preparamos con jugo además y la peda estas pedas de testosterona en las que literal nuestra única actividad además de jugar videojuegos chupar y comer pizza fue agarrarnos a vergasos se terminan masturbando no 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 como pasó me super enfermé del estómago y híjole que vergüenza que estoy contando pero pero y ya estábamos grandecitos o sea prepa y me empecé a sentir yo muy muy mal del estómago y ya sabes de repente como que empiezas a sentir un algo empiezas a correr como pero es que ni siquiera corres como que quieres caminar muy rápido exacto vas como pingüinito muy rápido como enano te lo voy a dejar la micro y me fui hacia el baño y en el camino ya ya empezaron a pasar cosas no me acuerdo que llegué al baño y yo todavía estaba haciendo haciendo pues mis necesidades y al mismo tiempo me dieron ganas de vomitar bueno fue una cosa asquerosa pero me acuerdo perfecto que intenté esconder absolutamente todo que nadie supiera que nadie se enterara no y entonces de repente pues yo vi mis calzones y dije directo a la basura y entonces salgo por la parte de atrás de la casa y me voy como a un basurero que estaba en la calle y cuando llego y ya sabes abro la tapa echo mis calzones y volteo y sale otro amigo mío con sus calzones que le había pasado exactamente lo mismo y yo le dije no mames que a ti también te pasó y me dijo no le pasó a ninguno de los dos y ya nos regresamos nadie supo nada pero cosa más horrorosa güey también nada más dieron una más del payaso ya que andamos en en la onda de que los payasos se pasan de verga esta risa me ha dado a los payasos en este episodio güey no mames ve este güey una vez en la fiesta de una sobrina de mi ex no encontrábamos al payaso ya había llegado e instalado el equipo pero el individuo no daba señas todo se fue a la verga cuando el papá de la festejada se lo encontró cogiendo con su mamá no mames O sea, la abuela paterna de la cumpleaños No mames Se canceló la fiesta y no me tocó pastel ¿No te parece, verga? Encontrarte al camorrita, camorrazo Con tu mamá, güey Con la abuela de la fiesta Con la abuela No mames No mames Es que güey, se ve que el payaso es un vale, verga Aparte, aparte, no le dio tiempo de desmaquillarse seguramente O sea, literal, la abuela se cogió a un payaso, güey A un güey con tirantes, con nariz roja, con pintado de blanco La verga parada Aparte, ¿qué tal que seguía haciendo ruidos como de payaso cogiendo, no? Así como Le agarraba la chichita de la abuela Dibujándole una carita feliz en las nalgas Le pasa la mano por sus partes No, y le hace ¡Ahhh! ¡Oh, me quemé! A ver, un muchachito que venga a ayudarme Y meta el dedo aquí No mames Pinche sorbetín El payaso sorbetín Que se coja, no sé Una cosa es que llegue pedo Ya se cogió a tu abuela Mejor de pinche abuela depravada, güey No mames Oye, me imagino de haber sido como No, abuela, ya no vamos a hablarle al mago Porque siempre le tiras el pedo Le vamos a hablar a un payaso Se lo coge A ver Y lo que quería la coger No, que fuera mago Yo quería el mago Frank Que por alguna razón solo se la coge El conejo Blas 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 Frank incómodo Con un vergo Con un vergo Con un vergo Una vez en una primera comunión de un primo Sí fue el mago Frank Ese sí traía buen show, güey A mí me tocó en Igual en el cumpleaños alguna vez Me tocó ese uno que se llamaba Arizandi ¿Te acuerdas de ese güey? No ¿Arizandi? Se llamaba Arizandi ¿Ustedes acuerdan? ¿Te acuerdas del mago Arizandi? No ¿El mago Arizandi? ¿De dónde? Se llamaba Arizandi, güey Salía en la tele también Todo el puto día salía en la tele ¿El mago Arizandi? Sí Bueno, coméntenos si se acuerdan aquí Del mago Arizandi Y de las aventuras del mago Arizandi Estaba muy cagado ¿Y qué tal? ¿Bueno show? Era buen show, güey Una vez me acuerdo que me puso Sí, ese es el mago Arizandi, güey Ah, mira, ya lo encontró Una vez me acuerdo que me puso con una chavita Me puso con una chavita, güey Y nos dijo en la dinámica de la fiesta Véanse fijamente a los ojos El que primero se empieza a reír Significa que le gusta Y güey Y estaba de la verga la chavita, güey Pero me empezó a dar risa Que estuviera tan cool Entonces me empecé a reír Ah, le gusta, le gusta Y yo ¡No me gusta! Pero yo bien emputado con el puto mago, güey ¿Qué método utilizaste para decidir eso? Enséñame los artículos que comprenden Lo que te estás diciendo Pinche Arizandi, pendejo No, pero estaba muy cagado Y tú pinche fea Tú no te rías pinche fea, horrible No, pero sí, güey Y creo que ya le tenemos que meter Algo de velocidad Mira, ahora ya ni voy a preguntar En qué minuto vamos Ya nos dijo ya enrique como en el 50 y tantos No, pero es que aparte ya luego los cotorros nos regañan Así es ¿Para qué preguntan? Sí ¿Para qué preguntan? Sigan, sigan Si dura 7 horas, que dure 7 horas Sigan humillándose a los payasos Sí Entonces ya, mira, ni vamos a preguntar Pero pasémonos ya a lo que sigue Mira, aquí justo busqué Las muertes más estúpidas e insólitas Ok Esto es de marca.com Que tengo entendido que es una página de deportes Pero entonces no sé por qué Vargas se metió No, así hablamos de Messi, güey Ya, búsquete otra mamada Y justo la número 8 dice Globo loco Ok Un payaso presumía de tragarse globos y llenarlos en el interior de su garganta Murió cuando le explotó un globo dentro de la garganta y falleció por asfixia Pobre encargo Imagínate esa fiesta Sí Por eso se cogen a la abuela, güey ¡Ahí les va! Y de repente no se caga la verga el payaso, güey Y todos los niños brincando en él No, madre Pizarrín 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 Claro que hay otra muerte, dice Eso estaba bueno, mira Dice Vegetando Una chica, al ver que su cita tiene un miembro de gran tamaño Decide practicar antes con un calabacín de su jardín Al pisar un ratrillo ¿Un ratrillo? Este golpeó el calabacín hacia la garganta de la joven Lo que acabó matándola por asfixia ¿Qué es un ratrillo? Hay ese rastrillo, ¿no? No sé, en España puede ser que signifique otra cosa Y esa es otra Hablando de caca y fiestas que le gustan a Ricardo Esta se llama por vomitona Van a ser buenos memes de mi fiesta Sí Van a ser buenos memes de mi fiesta Una mujer emetofílica Que siente placer por el vómito Murió asfixiada tras respirar un trozo de hot dog Cuando su pareja la vomitó en la cara No mames Qué asco, güey No mames Qué puto asco, güey No, no, no Mira, selección natural, güey, qué bueno Sí Qué bueno, cabrón Ay, no, güey Me dieron ganas de vomitar Qué asco Qué puto asco, güey Lo siento, sí Mira, imagínate Si eso somos nosotros Si hay una persona muy sensible Que por alguna extraña razón Escucha la cotorriza Se vomitó ahorita en su coche Sí, sí Aparte, este pinche cerdo no se comió bien el hot dog, güey Qué asco, güey No mames Qué asco, güey Qué asco A ver Yo también traigo acá Pues algunas cosillas Este, por ejemplo, traigo aquí una noticia que dice Lo entierran en la playa Lo entierran en la playa y se olvidan de él Un joven de 20 años fue enterrado en la arena de la playa Miramar Para luego ser olvidado por sus amigos El muchacho de nombre Ricardo Alexis Pimentel Convivía con sus amigos en el lugar y se emborracharon Ricardo se quedó dormido varias horas y cuando despertó se vio cubierto de arena Fue atendido por los servicios de emergencia a un ebrio Y en las fotos está todo sacado de pedo El pendejo Vamos a subir la foto del güey Ahí les dejamos la foto Imagínense, los güey decían la peda en el depa ¿Y Ricardo, güey? O en el table, güey, ¿no? O sea, si se fueron pedidos Vamos a hacer un chichero Un chichero Ya de repente llegaron, vieron que faltaba Ricardo Déjalos cuento Y Ricardo Es bien puto Se ha de haber ido al hotel Y el pobre pendejo En playa Miramar, güey Le cagó un caballo Le cagó un caballo No, se quitaba ¿Dónde es playa Miramar? Te imaginas que llegaba una niña y le ponía una cubeta en la cabeza Qué mamada, güey ¿Dónde será playa Miramar? No sé, suena que es como en Como Veracruz o algo así Sí, algo así, ¿no? Pobre pedo Pobre cabrón Y pues bueno ¿Traes alguna otra noticia? O ya nos vamos Vámonos a la autocomplete A la autocomplete Es que como podrán ver, Cotorros Ya el anecdotario Pues se ha vuelto la parte más divertida Tanto para ustedes Como para nosotros Sí Porque aparte está cagado Leerlos a ustedes No nada más Estamos encontrando ahí De tweets de otras personas Y historias La gente que nos escucha Nos está contando esto Y Es correcto Qué de pinches historias Este Quiero contratar un payaso pronto Nada para ver si llega a pedo Güey Hay que contratar a la cotorriza Le decimos ¿Cuánto cobras por una fiesta infantil? Y cuando llegue le decimos No, vente a platicar Vente a platicar Y lo sentamos aquí en el podcast Ya llegaste el ano No mames ¿Cómo te llamas? Camorrín, camorrazón Jamoncito Es que ya agarraron todos los utensilios 6 jamoncitos Ya se están yendo alimentos Sí, ya se están yendo alimentos Ya agarraron todo de la papelería Chilita en nogada Sí Ya se me agarraron la papelería Milanesín Codito de tres cuartos Papaya maradolito Lijita del uno Rastrillín Ya se van las lapaneras Condoncito Tornillita sin cabeza Llave alín Desarmador sin No mames Tendríamos pésimos nombres Si fuéramos payasos Ya se acabaron todo lo de la papelería Ya hay gomita, lapincito Plumita Ya se tienen que ir más lejos Tienen que ir al home depot Ya a buscar más cosas Losita Porcelanatín Pebecín Concretín Ay, que mierda Estamos Medio Medio bulto de cementín Barillín Este ya el agarrillo Ah, puta Puta verga Puta verga Puta verga Caja rapidín Ya está la caja Se encontró algo Ay, no mames Ay, no mames Bueno, en fin Vámonos a esta Última sección Pájate el show De media bulto de cementín No mames Terrible Es una arista hecha de cemento Tiene que respirar por el hocico Y por eso Le huele triplemente Más culero A la boca A la boca No mames Huele bien culero Les deja a los niños souvenirs En lugar de que pongas tu mano en cera Traes tu bloque de cemento El peor payaso De todos los tiempos En lo que está secando tu mano Te respiran en los hígos Huele a vomito Me dio bulto de cementín Y este no llega a pedo Este llega después de drogarse con cemento No que le hacen a los hígos Es un pinche traje Como de albañil Que acaba de colar Hizo un colado La pusa peluca toda pegada Con varillas, güey Todo de la construcción Este pendejo Chavos, chavos Adivinen quién llegó Medio bulto de cementín Llega el huevo así Porque sus putos zapatos son de cemento Me salió bien pinche caro Este pinche concepto No mames Me voy a agarrar el locetín No mames Locetín Y algodonín Pasándola de huevo En la fiesta de enfrente No, cementín se desmayó Ya no se movió como en tres horas Oye, cuánto cobra Medio bulto de cementín caro Caro Oye, tiene un showsazo, eh Showsazo No, ya llega con revolvedora Llega dando vueltas en la revolvedora Lo maneja su esposa Tantas putas cosas en Home Depot, Manuel Y te fuiste a poner Y te fuiste a poner Ya Veo vueltas en el cementín Ya se fuiste Cada vez le hacemos besar la mamada Ya estamos bien simples Que se llame así En fin, vamos Vámonos ya al autocomplete Ya nos fuimos Ya nos fuimos Imagínate en Instagram Sus flyers Todo de la vida Su pinche playera es un bulto de cemento Que le hizo hoyos Se mueve así Ya, vámonos al autocomplete Es el mejor payaso del mundo Esto también va a ser muy memeable Ojalá wey, meme a medio bulto de cemento Sí amigos, recuerden que Si ponen memes originales Nosotros los guardamos Eventualmente salen a la cuenta de la cotorrisa Exacto Vamos a nombrar ahora sí quienes son Sí, ahora sí les vamos a Siempre a robar Si compartimos un meme Para que tengan el crédito que se merecen Y ojalá salgan chidos de medio bulto de cementín Ay, sí, estaría bueno Verga, es el mejor payaso del mundo Y no existe Bueno, en fin, el autocomplete Que para la gente que nos ve por primera vez Pues es básicamente Ponemos el principio de una frase En Google Y pues el autocomplete de Google Y nos da lo que predice En base a lo que más se ha buscado en nuestro país ¿Cuánto cobra medio kilo de cementín? No mames, medio bulto de cementín Y por ejemplo yo puse ¿Por qué los menonitas? Porque luego hay muchas dudas de los menonitas Para los que nos escuchan en otros países Los menonitas Pues es básicamente un grupo de holandeses ¿No? De holandeses que llegaron a México A cagar el palo y a vender queso Y se dedican a vender queso Y su comunidad es muy extra ¿Por qué te compraría tu pinche queso menonita pendejo? Que estás en la calle Pegándote el sol a 40 grados Si lo pudiera comprar a Superama Bueno, pero no sabe igual Es holandés No, está culero Lo hiciste aquí Lo hiciste aquí A mí me gusta el oaxaqueño El de camionetita Es muy bueno Pero sí, los menonitas Esta comunidad Que está parte muy alejada De la civilización De la civilización De cierta manera Porque tengo que decir Que no nos permiten Ni siquiera casarse con mexicanos O sea, vinieron a estar acá Pero como que les valemos verga Nada más es como si Si les queremos comprar sus quesos Pero los ves más como en provincia ¿No? Fuera mamada Sí, sí Porque aquí los atropellan Es que el DF es horrible, chavos Pero en fin Puse ¿Por qué los menonitas? Y por ejemplo el primero La primera duda es ¿Por qué los menonitas No se casan con mexicanos? Pues les digo Porque la verdad Va a sonar horrible Y es la más lo que yo pienso No es lo O sea Por la raza No es lo que pienso yo Exacto Yo creo que ellos Nada más No quieren tener hijos morenos Porque son holandeses Todos son súper blancos Y quieren seguir teniendo El pelo güero Pero un menonita es cristiano ¿No? No tengo idea De hecho por eso Puse en el autocomplete ¿Por qué los menonitas? Porque yo tengo un chingo de dudas ¿Por qué decidieron vender queso? Pues porque en Holanda Se hace mucho queso, ¿no? Sí Creo en Cristo Hay que vender queso Qué raro, güey Una cosa extraña Luego ¿Por qué emigraron los menonitas? Tampoco sé Porque en Holanda Les dijeron A la chingada a su madre Ya, ustedes son su queso Vámonos A chingar a su madre Sus quesos son culerones Se van a tener que ir a otro lado Bueno, México Les decimos que son los más chidos de acá Luego ¿Por qué los menonitas No se bañan? Sí huelen culero, ¿verdad? Espérate El siguiente es La misma pregunta Pero fraseado más culero ¿Por qué los menonitas apestan? ¿Quién se queda a oler un menonita? Amigos, estoy en el coche En cuanto se me acerca Subo el vidrio Y aparte lo googleas ¿Sabes? Sí ¿Por qué los menonitas apestan? Luego otra vez ¿Por qué los menonitas llegaron a México? ¿Por qué los menonitas se casan entre ellos? Bueno, pero eso es ¿Por qué? ¿Por qué los poblanos se casan entre ellos? Sí, exacto Pues todo el mundo se casan entre sí mismos Perdón, Monterrey Uy, no sabía que te iba a ofender Y por último ¿Por qué los menonitas no usan tecnología? Te verga el pedote que se echó Cleto Qué asco Cleto Cleto hoy cagó todo el palo ¿Hoy? Sí Es la última vez Va a volver a gritar Hoy es la última vez que van a ver a Cleto En este podcast Oficialmente lo vamos a correr Que despida el programa Cleto también A ver Cleto Despídete Cleto Háblales, háblales Te quieres coger a mi vieja, güey Diego, vas a echarte un pedo en mi jeza, güey Ya tiraste el popper Ahora les vas a hacer Vin, 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 vin Vamos a despedir el podcast con Cleto desmadrando el set Sí Ay, ahora ya se cae Ay, pobrecito Ay, pobrecito Ya hice yo un cagadero acá por querer subir a Cleto Este, pero me parece que es de este lado Sí, Jerry, no tengo cara de este pendejo Muchas gracias, amigos Esto fue todo el episodio número 22 Eh, amen a los payasos Eh, nos vemos Y pues nada, les mando un beso donde lo quieran Chavos Adiós producción Gracias.